Entre collados y espinos, caminaba el buen pastor, cuidando de sus ovejas, mandato del creador. Las lleva por el camino, que conduce a vida eterna, sin enseñorearse bellas, caminando por la senda. Sin enseñorearse bellas, caminando por la senda. Entre collados y espinos, caminaba el buen pastor, cuidando de sus ovejas, mandato del creador. Cuidando de sus ovejas, mandato del creador. Las lleva por el camino, que conduce a vida eterna, sin enseñorearse bellas, caminando por la senda. Sin enseñorearse bellas, caminando por la senda. ¡Suscríbete al canal! Entre collados y espinos, caminaba el buen pastor, ¡Suscríbete al canal! Cuidando de sus ovejas, mandato del creador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apacienta mis ovejas, mandato del Creador 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 Apacienta mis ovejas, mandato del Creador